Lo que funciona. En los ministerios que más claro fue el choque y alcanzó a mellar fue en los de minas y cultura. En otros arrasó el activismo, solo inacción. Columna de Jorge Restrepo para portafolio. La atención institucional a la que ha estado sometida Colombia pone a prueba la calidad y el diseño de las instituciones, la experiencia de los funcionarios públicos y ha producido resultados sorprendentes. Muchos esperábamos una desaceleración más profunda, una recesión a la colombiana, una caída más fuerte del consumo de los hogares y reformas que profundizaran la división social. Veamos algunas fortalezas que lo han impedido. En primer lugar está la administración pública profesional que desde 1986 se comenzó a construir, a golpes de crisis con conocimientos y escuela que limitan las acciones de gobernantes y expertos. Esta administración está ahí en muchas instituciones, pese a que su presencia es dispar. Los casos de Planeación Nacional de Hacienda son los más exitosos. Funcionarios y contratistas que corrigen, señalan, ejecutan, mostrando alternativas y caminos en U. En los ministerios que más claro fue el choque y alcanzó a mellar fue en los de minas y energía y cultura. En otros hará solo activismo. No hay aún dirección, solo inacción o simplemente poca historia profesional que daba, como en el Ministerio de Ciencias. Más que los gritos o el voluntarismo, el riesgo aquí es el giro hacia el clientelismo. La institución clave que protege nuestros ahorros y el ingreso de todos cada mes es el Banco de la República. No solo la independencia de su junta directiva, que decide apruebar los intereses de momento de todo gobierno, sino la capacidad de su equipo técnico, decenas de profesionales con capacitación de altísimo nivel y experiencia desde décadas en política económica. Este cuerpo de profesionales dirige y alimenta además muchos otros lugares en la administración pública. La Constitución nos protege. La institucionalidad de la estabilidad fiscal, también de orden constitucional, representa en la regla fiscal y el Comité Autónomo de la regla. Ha limitado la esencia del populismo, el gasto público sin rienda. El incidente de estabilidad fiscal está listo para ser usado. Aquí hay riesgos, claro, pero la actuación con responsabilidad del ministro Unilla muestra un giro positivo del gobierno nacional que debemos apoyar. Hay más los tratados internacionales que limitan el sesgo proteccionista en la política comercial. Los contratos que han llevado a que se reviertan costosísimas decisiones para todos, como la de subsidiar el transporte por carretera congelando los peajes y soterrar el metro de Bogotá. La disciplina de mercado que le hizo pagar caro al gobierno sus veidades, enriqueciendo inversionistas y fortaleciendo el ahorro para las pensiones. Y sólo menciono el control de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, claves en la inútil emergencia económica y para corregir los errores legales de la reforma tributaria, y la oposición en el Congreso que por fin levantó cabeza. La resiliencia de Colombia, lo que nos diferencia está en esto que funciona.